Casi toda la humanidad comparte tu padecimiento, Dan. Si no obtienes lo que quieres, sufres. Y aun cuando obtienes exactamente lo que quieres, también sufres, porque no puedes retenerlo para siempre. Tal vez... Oh, vamos, Sock. Esto es lo que ya estaba listo para ver. Bueno, durante todo el camino estabas entusiasmado, feliz. Sí, porque pensé que iba a haber algo. Estabas como un niño en la mañana de Navidad. Tú mismo lo dijiste. El paseo entero te hizo sentir bien. Porque las últimas tres horas esperaba ver algo maravilloso. ¿Y qué cambió? Que lo único que hay es esta roca. El viaje. El viaje es lo que nos hace felices. No el destino. No el destino. No el destino. No el destino. Gracias.